. ¿Bomba de Luis Ventura y escándalo por el Kun, Karina la princesita o Giannina Maradona?. Luis Ventura generó mucha intriga hoy en Infama, al presentar un enigmático que prometía ser una bomba. Y de ser cierta, esta reconciliación ciertamente lo es. El conductor mantuvo el suspenso durante un buen rato, para revelar la incógnita al final del programa que involucra al Kun Agüero, a Karina la princesita y a Giannina Maradona. . Y sorprendió a todos. Me llegó de la manera menos esperada sobre la reconciliación menos esperada. . Pongo las manos en el fuego por quien me lo dijo, anticipó este lunes Luis Ventura en Infama. . Piazau agregó que se trataba de algo grande y advirtió que, atentos Clarín, Infobae, la nación diría Mariano y Údica. . Ninguno de esos diarios va a decir que la sacaron de acá la información y va a salir. . Tiene que ver con el espectáculo. . . Fueron tapa de revista y diario. . Creo que ella va a desmentir esto. . Fueron familia en algún momento, aseguró Ventura, haciendo crecer la intriga acerca de la reconciliación que promete dar mucho que hablar. . Finalmente, y después de generar mucha expectativa, Luis Ventura sorprendió a toda la audiencia, sobre todo, porque en las últimas semanas se había dicho que el Kun Agüero y Karina la princesita estaban en un proceso de reconciliación. . . Sin embargo, según el periodista de espectáculos, esa historia quedó atrás para el delantero que se está recuperando de una lesión. . Mi informante, cuyo nombre es Sergio también, me dijo que ponga las manos en fuego, aseguró al anunciar que el deportista regresó al lado de Gianina Maradona, con quien tienen un hijo Benjamín en común. .